En el marco de la Semana Santa se conoció la información de que el dirigente político y magisterial Juan Tavares fue detenido por miembros de la Policía Nacional en una de las playas de Puerto Plata porque presuntamente estaba en una playa clausurada. En el día de hoy el también comunicador calificó de atropello la detención. Es la misma típica e histórica postura de la policía. La policía fue parte de un atropello, de un abuso y abuso es cuando una persona creyéndose en una posición superior de poder al otro hace uso de ese poder para humillar y para tratar de vejar al otro que él considera más débil que él. Entonces se trató de eso, de un abuso de la Policía Nacional. Tavares dijo además que organismos de inteligencia del Estado lo asedian. De la llamada seguridad del Estado y de organismos de inteligencia que tienen muchos años dándome seguimiento y hasta asediándome. De tal manera que lo que se materializó en Puerto Plata no fue algo fortuito, casual, circunstancial. Es la culminación o parte de lo que ha estado presente para tratar de o inhabilitarme moralmente o para intimidarme. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.